... ... Es decir, ¿qué periodos eran los creadores? Antes de la citada de ellos, los suscritos nos presentaron, nos presentaron a esa municipalidad acarcelada, los correspondientes a un fin de la patente del restaurante, y se negaron a recibir la suma de dinero por cuanto no se indicaba realmente que lo que también José, que José, José no pudiera, que a María María no permitía, se naceraba en un trimestre, y a esa fecha se presentaban dos trimestres. José, o se pagaba todo, o se cerraba el negocio, pero no tranquilos, notificaba los procesos de incentivo al mundo. Lo que mostramos con la certificación que hemos solicitado de este departamento, que ejecutamos en este acto, violado así, en el del proceso. En la indicada acta de Cielo, el señor de los negocios, que ese nombre, como la municipalidad o una de ellas, denomina este acto. No se llevó a cabo conforme al del proceso, y al respecto se puede apreciar que la misma carece, es el fundamento jurídico lo que es, lo que en el sustituto alega, y en el momento bien obligado a recibir la notificación de Dios, que me sentí intimidado por la gran cantidad de actos de la fuerza pública, acompañado a los funcionarios de la municipalidad, a realizar el acto sin fundamento alguno, por cuanto a los artículos 79, 80, 81 y 81, 10. Todos los códigos iguales son muy claros que el artículo 81 y 10, y la licencia referida al artículo 79, podrá suspenderse por parte de pagos de dos o más de meses, o bien por el documento del artículo ordenado en la ley, y para el desarrollo de la actividad. En la acta de cierre no se indicaba cuáles cimentes se adjudaban y de cuál patente, por cuanto el citado negocio cuenta con dos patentes, una de abajo y otro de los restaurantes. Y otro excedente de vida supone que nos parece muy abusivo, el poder que sin antes haber notificado o existido en un proceso administrativo como la estructura del ordenamiento médico, que fue conducido a su bien, cuatro oportunidades en un año, a cerrar mi voz y a hacerse acompañar por miembros de la fuerza pública a realizar actos obligados a incumplir a los derechos funcionarios. Y voy a adelantar porque aquí hay un montón de cosas que se han olvidado. Para ir exactamente a lo que yo no... Miren. Dice que la auditoria, por la verdad de los hechos, por el daño en materia sexual y causado por los suscritos, solicitamos que a la profesionaria María López de Nome, se le aplique la solución respectiva de la actividad, a que la hora de conformar con los artículos 100 y 49 del Poderio Municipal, solicitamos darle el respectivo pulso al presente que quiera, y que la obra de conformar con los artículos 20 y 49 del Poderio Municipal. Dice que antes de das en los correos electrónicos. Intramente. Un momento. Un momento. Un poquito. ¡Gracias! 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 para que yo incluye una respuesta a los solicitantes si es fácil de llamar a su mano ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? dice que este es un estudiante que se llama ley con claridad social que lleve expediente 20.290 los que quieren revisar este expediente pueden hacerlo el número es 20.299 queda pendiente porque alguien quiere decir el nombre dice que esto era una invitación que que habían hecho para José para el alcalde para el presidente de los impuestos para el día no es 10 de julio es el último día perdón para confirmar la asistencia la actividad es el próximo 21 de abuso yo en mi parte estoy confirmando que no voy a asistir no me parece absolutamente nada porque entonces este que se confirma de parte viene que no voy a asistir y no se comprimará si él puede asistir ¿no? es el mismo es un evento cultural bonito pero yo tengo mucho trabajo entonces no es 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 es cultural no es sí dice señor castro maíz secretaria técnica del comité directivo del conceso territorial de desarrollo rural de buenos aires sirva la red para celebrarle a la vez en parte de la secretaria técnica del conceso territorial de desarrollo rural de buenos aires que podemos hacer la solicitud de préstamos de la sala de sesión del conceso municipal de buenos aires para efectuar la sesión mensual de julio del comité directivo del conceso territorial de desarrollo de buenos aires que el día juega el 20 de julio con un horario de 8 o a 2 y 30 de la tarde no está exacto vamos a ver con tiempo para que lo realicemos si están ocupados así que este es eh tenemos en todo base directores de las leyes globales para la autoridad municipal y estatales de América que van a leyes globales para el conceso de gobiernos locales en conjunto con la autoridad de gobierno de Cuba se permite invitarlos a participar de una delegación representativa de su organización al encuentro internacional de gobiernos locales y estatales sobre el desarrollo social y segundo y seguridad ciudadana acelerarse de 7 a 13 de agosto en la ciudad de La Habana dice que para mayor información puede comunicarse que no se puede tener los 22 48 12 98 o al pasar 83 78 48 54 supongo que esa información es de cuánto vale eso por el efecto no lo coste no lo coste a esta multiplicidad esta hay otros pero nosotros por dicha no no dice cuánto no lo dice aquí no lo dice dice que el de 7 al 13 de agosto y llamada a la los que tengan gusto el estudiante 20.253 ley de rectoría del ministerio de ambiente y de día en la proyección del control de la condición ambiental enviamoslo también a Gepso para que le piden una revisadita y nos dejan una recomendación pues si se ha recuerdo de ahí enviárselo a Gepso para que lo revise y nos dejan la recomendación sigamos en el otro recuerdo una directamente probando y dicen sí y la la municipalidad de Ede para que dar un término ya lograr el examen y llegan y llegan a la de la la municipalidad de Ede para que la municipalidad de Ede municipalidad de Ede Bueno, ya creo que ahí estamos Y en esa solicitud de permisos que hicieron para Aquí la gente está para el link que está ocupada por el interno Pero no lo haces viendo bien ¿Es ese? ¿Será que el interno como ya dice que está todo No, los clientes no lo han pasado bien Pero en general aquí la gente, el interno ya es lo que está sucediendo No sé quién está sucediendo Que si él lo quiere, se mantiene en el compromiso Si no, es que se comunica y ya está correcto Sí, así ya está de acuerdo De proceso ¿El interno para eso? Que envió La municipalidad de San Ramón Sobre el manifiesto de protesta pública por trabajo ambiental de influencia y de los miembros del consejo colectivo del CONAMI, la municipalidad de la edad de UCAER y la relación de carreteres Es un documento muy largo y al final es de ellos ¿Cómo hizo el FREA? No Es un acuerdo que tomó el Consejo Municipal de San Ramón Pero traté de buscarle el sentido y no lo encontré Este... Tiene que ver que la empresa de la edad de UCAER y la representación de este país de no asinturarse es frecuente en el robo de la bicicleta es una vía incentiva al uso del medio de transporte es importante cuando lluviera en un pequeño parqueo de bicicletas y se lo vamos a pasar a la presentación esto es una copia, ¿no? ¿esto no le llegó a usted? no, no lo he visto yo lo hice a correr, no lo he visto a este bueno, aquí no viene para nosotros vamos a pedirle al alcalde a nuestra parte que analice las posibilidades que hay de darse un espacio como un recurso para poder crear algún parqueo de bicicletas ahí ¿está de acuerdo a solicitarle al alcalde y que haga ese análisis a la solicitud de artera así que no va a darse un análisis ¿de acuerdo a la línea donde querecha el robo? que ¿está bien? Gracias. 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 Dice que hay pendientes de cobro, desde el 96 al 2013, impuestos de 19, 15,465,899, de patentes de 2010 y de 2011, 1,325,147 patentes con veladas, del 2000 al 2011, 6,265,000, tibre, parqueo comercial, 27,000. Servicios de cementerio y suspendidos de 2012 al 2011, 56,000 colores. Servicios de cementerio del mayor, 244,000. Servicios de cementerio menor, 4,252. Servicios de cementerio de azúcar residencial, 3,096,500. Servicios de cementerio de parques de hogares de los natos, 96,000. Servicios de cementerio, derecho de cementerio, 24,000, de 26,000, 6,25,000. Este monto está compuesto por consumientes, ya hemos decidido, si queremos conseguir concientizar la comunidad, hay que realizar ese pago del impuesto, el respetado, ya que no es una actividad y no son realizables en el cartón. Para lo cual se le ha solicitado el análisis, si es factible emitir una solución para estos casos, o que nos invita a un criterio respecto a considerar también la importancia que tiene la comunicación de los contribuyentes que se encuentran en este grupo para evitar las restricciones. ¿Cuántas avisas de coros en el 2017? Si el primer semestre del 2017 manden mil avisos, son por montos menores de las mecanicurones. Avisos que si no se caen, que si no son cancelados, se procede al agotamiento de la vía administrativa según la fuerza municipal. Es extraordinario por el derecho del 2015. En el resto de avisos que no son cancelados, se revisa que compran los visitados por el lugar o que en el primer semestre únicamente 10 casos continuaron con el proceso de coros judicial y el resto del exceso de agotamiento de vía, ya que ha sido efectivo en hacer que los consumientes se acerquen a realizar el ahorro de pago y se realizan las llamadas de coros. Cuentas de coros judiciales. El primer semestre del 2017 solo se enviaron 10 casos para continuar el proceso de coros judiciales como el siguiente aviso del primer semestre. Desde el 2008 iniciamos con los coros judiciales y la fecha hay clientes que no han sido cancelados ni tienen movimientos y revisando el monto enviado en su momento como el monto de la vía virtual se triplica. Lo que nos preocupa e iniciamos a consultar con el asesor real, si es factible el poder de y es el expediente de los abogados que de hecho tienen contratos vencidos para dar inicio al cobro de la iniciativa por cual se le pide asesoría, si una deuda o un oficial puede prescribir, porque la fecha no ha recibido respuesta. Por el grado de importancia del monto iniciamos a enviar aviso de cobro y el inicial tiene una respuesta positiva por lo menos de lo que hemos logrado ubicar y al estar próximos a la publicación de la amnistía están anualmente se apagando. Aquí el comportamiento de la recaudación. Y si la meta esperada para el 2017 es tener un porcentaje de monoturidad que no supere el 17% del monto puesto al cobro, si continuamos con una recaudación similar en el segundo semestre es muy probable que se ponga en el 2017 una monoturidad anterior a la esperada. La verdad es que todo va bien y que se puede evitar para cumplir todas estas metas. ¿Esta boca es la guerra más que vos? Sí. ¿Esta es la guerra más que vos? Por supuesto. ¿Qué debería tener? Es que, pero ya explicó usted que era un tema. No, por supuesto, está bien. Esa es la parte que nos da 10 veces. No entiendo. Sí, son, según son títulos de, o formas de trabajar. Por ejemplo, uno acostumbra que si alguna de las personas, digamos en el tema privado, quiere que se le apoye en algo, lo llama y le explica. Pues ya se le explica la idea y dice, bueno, yo lo puedo escribir para respaldo y ya lo tengo en el tema privado. Pero aquí no vas como esta. No hay esa conversación entre jefe y colaborador. Y aquí es la venta que no quiere alcanzar. Aquí básicamente entiendo que la primera parte es que ya se hace el criterio de ayuda y que ayude y que diga algo. No, no. Entonces sería muy importante, señores y señores. Gracias. 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 Quiero decirle que este pueblo, yo lo quiero mucho, me dio la oportunidad de ser alcalde. Siempre quise hacer lo mejor. Gracias a Dios, pues. En Gispercona salí con la frente en alto, ¿verdad? Y qué frente, ¿verdad? No me le reviso igual a nadie. Dios lo sabe. Así es que, lo felicito a todos ustedes, al señor alcalde, a todos los regidores, ¿verdad? Los síndicos, en su gran mayoría los conozco. Todos, en su momento dado, quisimos hacer lo mejor. Desde los, cuando eran ejecutivos municipales, ¿verdad? Yo con Giovanni, que fue el primer alcalde, él quiso hacer lo mejor. Don Carlos también quiso hacer lo mejor. Y mi persona, obviamente. Tiempos que, de una forma u otra, han quedado, ¿verdad? Este proyecto, por concluir, felicito a mi amigo, ¿verdad? Señor alcalde, ¿verdad? Y a Jonathan, que mostraba a mi familia. A Rafa Raño, mi gran amigo, ya. A Thalí, a ella también, ahí en Santa Marta, al otro compañero ahí de... Al Tamirano, de allá arriba, todavía me recuerdo, ¿verdad? A Rafa Chacoja, a Darvía, a Chacoja Vega. Ahí ya si no la conozco, ¿no? ¿Cuál? Sí. Claro. La vicepresidenta y la directora de Buenos Aires, viene de Olé. Ah, ella de Olé, claro. Bueno, fue un distrito que trabaja mucho, ¿verdad? La señora secretaria, ¿verdad? Es la misma, ¿no? Bueno, y a... No, no, no. Eso sí, sí. De que a ese bebé, a... a la muchacha Peirón López, y a Ricardo, a Margarita, y a estas muchachas que es hija de... el señor alcalde mi casa. Gracias. En realidad hace tiempo que ya venía, porque una vez más digo que este pueblo yo lo quiero mucho, y me dio la oportunidad de servirles, ¿verdad? Sigan adelante. Creo que es el primer consejo que está unido. Creo que es el primer consejo que está unido, ¿verdad? Y eso, pues... Todos esos ideales que cada uno de ustedes pensó en su momento dado, estando fuera, que se pudieran hacer ustedes, en sus manos, el poder del desarrollo y la toma de decisiones de este cantor. En su momento dado, todos quisimos hacer cambios, ¿bien? No vale la pena decir nombres, ¿verdad? Pero no se podía por una obstacación, ¿verdad? Pero ahora que están unidos todos, pues... ¡Logren! 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 ... ... hemos ayudado a varias personas que tienen la patente en tiempo de no usarla entonces le hacemos una resolución y hemos estado ayudando en eso tratando de sacar los casos que tienen que ir a ponerse al día y en eso hemos estado trabajando con el abogado yo pienso que la peor cosa se dice se debe tomar sin pedirle que esa declaración se haga bien porque el pasado hemos tenido muchos reclamos de gente que aparece listas y ya y se entrega en lugares públicos en vez de las listas y es una manera ¿hay un choque ahí en la venta? no, no empezaron a decirlo bien no ¿estás de acuerdo con el que es un link? esa lista de documentos no localizables sirve a señalar que la persona de acuerdo a un ánimo que cumplea este error bueno, aquí es correspondencia estamos pasaríamos a asuntos de trámites sujetas no sé si un compañero tiene algún asunto de tráfico que une solamente llamaron de la de Javaga que mañana va a ser el día yo ya se le comunicaron en bolas el martes de mañana y quería que antes de la municipalidad fuera fuera tuviera los límites que las limitaciones entre los que van a que tuvieran que ir a limitar lo que no es lo que no es de ser reina y lo que es de ser para ver si fue lo que me utilizaste que no puede ser usted perfecto no le voy a esperar lo que se vaya muchas gracias gracias un poco de importancia a eso y después no lo vemos ahí como se disponga y demás. Yo no sé cómo estaríamos con eso, si le daba seguimiento fiel a lo que el documento pidió y le manda a eso, porque eso va disponiendo a las personas, oye que lo atiende de alguna manera y de responsabilidad, entonces yo le voy a dejar un comentario y dice, ¿cómo estamos con el documento? Bueno, nosotros le respondemos a la auditoria, que es toda la recomendación, es que ya eso se ha tomado en cuenta que lo respondimos nosotros al documento de ella, no sé si ella está tomando más información, porque nosotros sí le, eso es lo que le respondemos, que todo será tomado en cuenta. Ahora, no sé si habrá que informarle cada vez en la carta, no sé, pero tenemos pendientes para esta semana, una reunión con la gente de FAN, que no sé si la vamos a tener, ahí vamos a un poco analizar también lo que, de lo que nos están pidiendo, pero recuerdo que mi hija tampoco va a ser algo que se recomienda, pero oye, y es la parte que, que no lo entiende, aquí nos advierte, estamos hablando de dos instituciones de gobierno, pero no es que estamos pidiendo a una entidad privada, y ya nos permiten unas cosas, y ya nos permiten cosas. Bueno, yo creo que la Contraloría fue sumamente clara, clara, la respuesta a la Contraloría fue sumamente clara, a mí no me quedan a menor duda, pero la Contraloría dice que la municipalidad está en toda la manifestación, el Consejo Municipal, ya sea el convenio, ya sea el resto, y utilizando el recurso de la muerte, el 329, como respaldo a los créditos que haga, siempre y cuando el crédito vaya para mantenimiento y mejoramiento de la red de la capital, nosotros no estamos haciendo nada que se salga de eso, absolutamente nada que se salga de eso. Entonces, todos los criterios que la Contraloría nos dice, el estudio técnico ya difando eso, el estudio técnico es por qué necesitamos, toda la justificación del proyecto, todo ya eso está en el presupuesto, o sea, ya eso está, el estudio técnico, el tema de la viabilidad vaginaria privada, es el que vamos a ver, que ya está, ya lo hicieron los ingenieros, ya está también, o sea, nada que nosotros, o sea, en ningún momento, la Contraloría dice, no puede, nada más dice que la administración garantice el hecho de que sí se puede más ceder, y fue la diferencia entre las ponencias que nos hicieron los bancos, donde solamente nos vinieron a ofrecer nada más cuánto nos prestaban, cuánto era la comisión y cuánto había interés. El IFAM nos vino a decir aquí, cada año cuánto van a ir pagando y cuánto les va a ir quedando a ustedes para que ustedes trabajen. El IFAM hizo todo el estudio y nos presentaron, el primer año es tanto, el segundo año es tanto, a ustedes van a pagar tanto, en la utilidad de la maquinaria es tanto, se va a llevar tanto el gasto más o menos, aproximadamente, y a ustedes les va a ir quedando este monto. El IFAM hizo todo el estudio, que es precisamente lo que la Contraloría está diciendo, que nosotros tengamos claro cuánto vamos a tener de utilidad para seguir trabajando con la municipalidad. Entonces, está para mí, que leí detalladamente, con todo el interés que tengo, el informe de la Contraloría está más que claro, que está clarito. Donde la Contraloría dice, tiene toda la viabilidad, la municipalidad y el consejo que es para hacer empresas, pues no hay ningún problema, puedo utilizar la 8114, la 8119, siempre y cuando los recursos sean para eso. Entonces aquí, todo está bien, caminamos bien, no hay ningún problema. Nada más que hay gente que quiere hacer, o sea, cuando uno no interpreta esos documentos, porque ya este documento llegó a Cuauhtoblust, allá están haciendo un crédito, ¿verdad? Cuando yo me gusta llegar a ver ese, yo creo que el jefe me llamó, porque van a hacer un crédito para hacer asfalto también. Entonces, es como que se, como el meter miedo, ¿verdad? Con la vaina vacía, porque yo considero que es la vaina vacía. Me parece que la solicitud de la auditoría de la municipalidad no está nada, tampoco, vamos a ver, descabellada. Me parece que es importante, o sea, ¿cuántos de nosotros quisiéramos meternos en un problema? No, no, ninguno. Entonces, mejor tener las cosas claras. Pero de todo lo que dice la Contraloría, nosotros lo tenemos todo. Todo está, todo está. Entonces, aquí todos estamos con toda la responsabilidad para hacer el crédito, no hay ningún problema. Bueno, nada más tiempo, pero, muy claro. La gente ha consumido un rato, a pesar de tener un rato ahí, por eso un rato, y ahora están distribuidos, y lo que menciona la gente, que los distribuyó juez, que ahora los del sur, ¿verdad? La gente es de la zona, y todo lo que dice, y ahora no hay que arreglar. Entonces, ¿qué? ¿Qué? La gente es de la zona, y la gente es de la zona, y la gente dice, bueno, nosotros antes pasamos el invierno, cuando no estamos bajando a caballo, a caballo para la pinta, y ahora ya no se puede, porque es una destrucción total. Entonces, ellos me dicen que, 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 ¿por qué? Y el bajo de acá también va por el mismo camino, ya está crejado en el espacio, con la vaginaria francesa, la carga, entonces, y esos caminos son caminos, no sé si uno toca natural, pero también, pero la gente lo ha utilizado siempre, invierno y grande, y ahora no pueden, no quieren, ya van a la calle, van a ir por allá a cruzar, y entonces, ese es el proceso de procesamiento, lo que viene referente a eso, lo que nos ayuda a ayudar un poco. O, para también, a la hora de afirmar, a darle otra patente, a que a la hora del sur, que todavía no nos han renovado, exigirles que, por lo menos, mantengan el local y llame de edad, es decir, que no va a haberlo, yo lo estoy, yo no estoy diciendo que fueron ellos, yo lo estoy diciendo, pero sí sacaron el mantechaje, que fue la obra, y que fue la compañía, que fue la obra, y 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 que fue la obra, ¿Qué pasa en Rigo? No he hecho idea. Y que perfectamente puede ver la situación, analizar, y reparar ese daño para que la ruta siga siendo accesada por lo que no es esperanza. Entonces vamos a tomar el acuerdo de solicitarle al alcalde hacer un acercamiento con la gente de Ecuador del Sur para que le explique cuál es la situación. Y le solicite que pueda comprar en la restauración de esos pagos que son utilizados como pagos por muchas personas. Pero si está de acuerdo, si vas a levantar su mano. Después de un año, le sentía en este foro. Señora, no sé si alguien tiene alguna opción. ¿Alguna opción? ¿Y si no hay más, señores? Muchísimas gracias. Que Dios nos acompañe a todos.